...sabiendo fútbol tranquilo, pero les quiero decir que hoy, hoy, en Vamos Arriba, va a estar un artista maravilloso, un gran amigo, con el cual tuve la posibilidad de cantar en Buenos Aires, en varios lugares, matamos. Lo que pasa es que era más lindo que yo, eso llevaba todo eso, que lindo, bueno, tipo joven, lindo, gran compositor, gran cantor. Con ustedes, ese cantor de Luján, que una vez me regaló una virgencita. ¿Sí? Luciano Pereira. Señores, Luciano Pereira. Señores, Luciano Pereira. ¡Qué grande, Rubén! ¡Bienvenido, Luciano! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¡Qué increíble! ¡Qué bueno! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Qué grande! ¡Qué grande! Increíble, muchas gracias. Maestro, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Nos vamos al plazo. Gracias por el recibimiento. No, no, increíble. Y un grande. El negro, el número uno. El número uno. La radio queremos mucho. Ponete cómodo. Como ves, tenemos el lugar donde supo estar Rubén Rada, convistado aquí en el programa. ¡Qué grande! ¡Qué grande el negro! Hoy hablábamos que no es la primera presentación que hace un artista argentino, que lo quieren mucho, de verdad. No, no, el negro es muy querido. Es un tipo, más allá de la gran calidad de artista que es. De lo que con su voz hace lo que quiere, porque hace lo que quiere con su voz. Es un tipo muy gracioso, muy querible. Te lo llevas a un asado y compartís y es un tipo, yo digo que con una luz muy especial también, ¿no? Porque es un tipo de unión. El tipo es abrazable así y abraza, te puede abrazar en una mesa y está todo bien. Entonces, hace una comunión musical y de persona que te da gusto compartir con un tipo como el negro. Es generoso, lo queremos mucho. Bueno, ¿qué tenemos? Mirá, tenemos el disco espectacular que tiene que ver con esta gira, 20 años al viento. 20 años al viento, sí. Y la verdad que, sí, son 20 años, dos décadas donde han pasado tantas cosas en tu vida, en tu vida profesional, en tu vida personal, que me parece que es un mojón reflexivo, ¿no? Lo que te está pasando. Sí, más viejo también, ¿no? Bueno, todos estamos un poquito más viejos. Después de 20 años, sí, obviamente pasan muchas cosas, pasa la vida y eso está buenísimo, que pase, que suceda tanto lo bueno como lo malo, pero tener la posibilidad de que el resultado de esos 20 años hoy sea este disco de celebración. Este disco fue grabado en el Estadio de Vélez, en Buenos Aires, ante 35.000 personas y seguir celebrando en cada sitio, en cada lugar la música de esta manera, para mí es una bendición. Yo siempre digo que para mí es algo muy importante y muy lindo que la música me sigue formando como músico, como artista, sigo aprendiendo eso, pero por sobre todas las cosas la música me sigue formando como ser humano, como persona. Eso es buenísimo y cada escenario es algo, es como un examen de seguir aprendiendo cosas. En cada viaje, los viajes están buenísimos para aprender, cada público, cada canción, cada escenario, cada momento que te toca vivir ahí, está buenísimo y que sea con música para mí mucho mejor. Totalmente, 20 años y muchas cosas que pasan, muchas postales que habrán quedado en tu cabeza y cómo estaba la historia escrita. Por ejemplo, cantaste Solo le pido a Dios con Yusha y a los años, o sea, se lo cantaste al Papa en el Vaticano. Sí, 10 años después casi, 10, 9 años después, sí, muy loco, muy loco. Yo, haber cantado, aparte era muy loco, ¿qué voy a hacer cantando Solo le pido a Dios en un programa infantil? Es como algo muy raro. Bueno, 10 años después casi de cantarlo en Roma frente a un Papa muy querido, como era Juan Pablo II, ser representante de la juventud de Latinoamérica e ir a cantar esta canción era como increíble. Yo no podía entender, pero bueno, uno propone y Dios dispone, ¿no? Entonces es como que sucedan este tipo de situaciones está buenísimo. ¿Es un tipo de mucha fe? Sí, soy bastante creyente, sí. Y tuvo, es una connotación especial el haber cantado donde estaba el Papa, para el Papa en ese evento tan especial. Desde el punto de vista de emocionarlo, ¿procesaste de una manera diferente? Aparte, vengo de una ciudad muy religiosa, la ciudad de Luján, la Virgen de Luján, o sea, hay una cultura de religión, de creencia, de fe mayormente. Pero fue como, la fe te va guiando y te va llevando por un montón de situaciones. O sea, a mí me tocó vivir un momento muy difícil de salud, como le puede pasar a cualquiera. Pero siempre no se puede aferrar a cosas que le hacen bien. O sea, para mí la fe no solamente está en la imagen de Dios, la fe está para mí en la imagen de terminar una gira y tener la mesa con mi familia, los amigos, los perros. O sea, para mí eso también es fe y es parte del trabajo que uno tiene que hacer para tratar de buscar un equilibrio entre el trabajo y la vida, que es lo más importante. Le cantó dos veces a Dios, ¿no? Sí, le cantó a Maravá. Sí, cuando le cantó a Maravá. Salvando la distancia, sí, salvando la distancia. Pero para él... Para los argentinos, sin duda, es una imagen muy importante. La fe, la música. Yo siempre digo que los temas, las canciones, el arte en general, te posicionan en diferentes etapas de tu vida, te marcan cosas. Te ayudan a salir de momentos complicados. ¿Vos tenés algún tema que no sea tu autoría que te haya sacado de esos baches que a veces aparecen? No, hay un montón. No, no, claro, hay un montón porque yo lo que menos escucho es mi música, entonces escuchás otra música. ¿Y otro estilo también o...? No, no, de todo tipo. De todo tipo. Mirá, vos sabés que hace poco en México grabé Como Tú, con Lucero, en el Auditorio Nacional hicimos el videoclip de la canción y demás, y en unas palabras muy lindas que me dijo Lucero, me dice, mirá, Dios nos quiere a todos, pero al que canta lo ama. Entonces cuando me dijo así fue una frase muy linda, y yo conocía otra frase que dice que al que canta está rezando dos veces. Entonces es como lo divertido de todo esto en general es que cuando vas acompañado de un montón de situaciones en la música, en el hecho de estar compartiendo escenario con diferentes artistas, la posibilidad que tenés de trabajar de lo que te gusta, eso para mí es una bendición. Yo disfruto día a día de lo que me toca vivir con la música, tanto lo bueno como lo humano, pero siempre al final del día el resultado para mí es positivo porque hasta con lo malo obviamente seguís aprendiendo. Pero en dos décadas de carrera, codiarte con el éxito fue frecuente, te ayudó muy bien, has evolucionado como artista, nunca hablás en lo personal, pero meter un tema que tiene más de 146 millones de views en redes sociales, debes hasta sorprenderte a vos mismo también, ¿no? Sí, claro. O sea, casi 150 millones de personas, estamos hablando de 3, 4 veces tu país casi, ¿me entendés? O sea, es una locura. Sí, es una locura, es una locura. Yo agradezco muchísimo eso porque es que la gente se tome su tiempo para ver un videoclip que vos hiciste de alguna canción, que la gente compre una entrada de un concierto, que te vaya a ver, que te acompañe, que compre un disco, que se bajen las canciones ahora en las plataformas digitales. Claro, vos podés decir, es increíble y la verdad que a mí también me llama mucho la atención que 150 millones de personas hayan visto en su casa donde sea el video de esa canción. Pero, ¿qué sería esos 150 millones si cuando llego a casa no tengo una familia, no tengo unos amigos? Yo creo que el éxito va también por otro lado. Eso es parte de un trabajo que a veces va, viene, tiene sus altibajos, pero si no encontrás el equilibrio en cada momento para apoyarte en la familia, donde es lo cotidiano, donde es lo de verdad, donde no está lo digital ni lo virtual, está la esencia de encontrarte con los seres queridos, de abrazarlos, de besarlos, y me parece que eso es mucho más importante para poder disfrutar. De buena manera, creo yo, lo que ves, ahí decís, bueno, 150 millones de personas y encima lo podés compartir con la gente que además. Totalmente. Y yo siempre creo que hay gente que nace más allá, que después lo va forjando, que no nace para eso. Vos a los tres años recataste a liar un tema, después le pediste a Papá Noel una guitarra, etcétera. Cuando eras muy chico, fuiste a Festilindo, no quiero errarle. Así es, así es. Pero con muchas figuras, llegaste a la final. Sí. ¿Quién estaba ahí? Podés decir que hay muchas figuras de la actualidad. ¿A quién le ganaste? No, no. ¿A quién le ganaste? ¿No gustamos o vos? No, vos sabés que no, no, no había ahí. Éramos gente que queríamos participar y nada más. Pero es gracioso verme hoy también en esos programas. Porque tanto cuando se hace un recuento decís, dice que estoy cantando soy yo, ¿entendés? Entonces, digo, y era como un poco empezamos la charla, ¿no? Lo que pasa en la vida. Pasan tantas cosas, buenas, malas, pero en definitiva pasa en la vida. Y que el resultado sea esto, lo que me toca vivir hoy, esta entrevista, lo que se viene en el concierto y demás, es maravilloso. Dijiste que tuviste un inconveniente de salud que te hizo pensar en que tal vez iba a ser complejo seguir desarrollando tu carrera artística. En ese momento lo que menos pensás es en la carrera artística. O sea, cuando estás jodido de salud, lo que menos... Pensás en la vida, pensás en la salud, estar bien. Claro, pero cuando la cosa fue evolucionando, favorablemente, ¿tuviste miedo de no poder seguir desarrollando lo que tanto amás y hacés bien? No, no, la verdad, de eso no. En algún momento sí dije, bueno, cuando estás ahí medio jodido decís, no, no quiero cantar más, no quiero saber más nada de esto. Claro, en los momentos eso no sabés nada, pero... Y ahí voy a hacer claro los afectos ahí. Sí, vos fijate que cuando te caés de andar en bicicleta, por ahí te rompes una pierna y demás, no, nunca vas a agarrar una bicicleta, pero después volés a andar en bicicleta. O sea, es parte de pedalear la vida, como digo yo. Pero los afectos juegan un rol muy importante, por eso salió un disco que se llama Tu Mano. De ahí salieron un montón de situaciones muy lindas. Yo cada vez que voy a algún lugar, a algún país, ciudad, pueblo, lo que sea, en cada escenario el público, la gente, te lleva obsequios, regalos con los que te reciben. Y son maravillosos, es algo muy lindo que vas a un lugar y te reciben y te tienen... Un mío lindo, claro. O sea, es un mío muy lindo. Pero de un tiempo a esta parte, encontré una manera de tener el mejor regalo que la gente cuando tiene ganas de hacerme un obsequio, empezamos a dar vuelta a la situación. Vos tenés ganas de hacerme un obsequio, un regalo, ok, juntate con tu hermana, con tu papá, con quien quieras, con otro club de fans, juntá dinero y eso que me ibas a regalar a mí lo llevas a un asilo de ancianos, una protectora de animales, un comedor escolar. Y eso, empezamos a utilizar las redes sociales para eso. Entonces, no solamente las redes sociales sirven para hacer las selfies y andar haciendo morisquetas y demás, pero cuando la gente hace esta clase de movidas solidarias, digo, sacate fotos, filmalo, mandamelo y yo lo reposteo. Esa me parece para mí es la verdadera red social. Lo hace en Uruguay también. De aprovecharlo. El club de fans de Uruguay lo hace también. El club de fans de Uruguay trabaja muchísimo. Lo hace también, sí, sí. Y cuando se juntan, por ejemplo, en cada concierto, siempre tienen como un stand donde están pidiendo a través de las redes sociales alimentos no perecederos, ropa que no usás, hay un montón de lugares que necesitan. Y los clubes de fans no son solamente ese grupo de chicas que andan gritando por ahí y te siguen y van, no, 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 es un grupo de personas, es un grupo de humanos tan lindo que encima ayuda a quienes más lo necesitan. Sepan entonces quienes vayan a la Antel Arena el próximo día 14 de septiembre, que habrá un stand en lugar donde pueden ir a llevar alguna donación que en nombre de Uruguay y del club de fans, fundamentalmente, será dirigida, llevada a algún lugar que lo necesiten. Está bárbaro. ¿Qué te fue? Aguita, agua, agua. Yo necesito un calefón, si está bien algún fan de Uruguay. No, no, pero no, no entendiste. De verdad, se me quemó la resistencia. No entendiste, no entendiste. No, yo entiendo todas las salidas, pero yo también soy parte de... Horacio Guarani. ¿Qué fue para vos? ¿En qué te marcó? Horacio fue primero padrino artístico y después fue familia, porque fue un papá, fue un abuelo, fue un hermano, fue un padrino en el sentido familiar, un gran consejero, una persona que yo extraño muchísimo, una persona que era el momento y decidió partir, que es lógico porque la vida también trata de eso, pero me siento un privilegiado. Yo me he decidido de haber compartido con él escenarios, de haber compartido comidas, de haber compartido muchas risas, de haber compartido llantos, de haber recibido sus consejos. Para mí es una persona muy entrañable, muy querida y creo que aún hoy en su ausencia me sigue enseñando, porque cada palabra, cada consejo que él me dio queda guardado. Entonces a medida que va pasando la vida te sigue enseñando. Es como, yo siempre digo que leí Juan Salvador Gaviota el libro en la primaria y lo entendés de una manera, en la secundaria lo entendés de otra manera y lo leés ahora y es distinto, pero sigue siendo el mismo libro, ¿no? Entonces cuando un mismo libro te sigue enseñando a lo largo de la vida, eso es maravilloso. Además de ser un procero musical, artístico, ¿no? Y amaba a Uruguay, amaba a Uruguay, tenía muchos amigos acá, venía muy seguido. Bueno, la Andricina anda también por acá por Uruguay, se juntaban mucho acá, así que la amaba. ¿Qué te gusta del Uruguay a vos? ¿Qué te gusta? Porque venís seguido, has metido golazos, ¿no? Teatro de Verano, Sodre, bueno, ahora vas a estar en la Antel Arena, que es una de las polémicas de los orgullos que tenemos en cuanto a recinto artístico y deportivo. ¿Pero qué te gusta del Uruguay o en todo caso de los uruguayos? A mí me gusta, acá hay una mezcla perfecta del paisaje en Uruguay con la tranquilidad de la gente. O sea, el uruguayo para mí es como, llegás y estás como en tu casa enseguida. Yo por eso, para mí me da mucha emoción celebrar 20 años en este país. Fue el primer país que visito saliendo de mi país. Arranca de bala, gira acá. ¿Entendés? Que tuve que venir con mi mamá porque era chico, tenía 7 años, todavía no era mayor de edad. Entonces, venir a celebrar acá de esta manera, la gente siempre te recibe con mate, siempre con buena onda. Y eso es maravilloso. No, estamos... La tradición... No, bueno, no, pero ya... ¡Uy, está antaño! No, pero ya tomamos... ¡Tenemos, tenemos! Pero ya arrancó, no, pero el día arrancó hace rato, ¿no? ¡Mate con jengibre para estar bien el calor! Muy bien, muy bien, muy bien. No, pero me gusta mucho la calidez de la gente. O sea, es muy relajado. Entonces, eso está bueno. Está bueno. Entrar como... Uruguay es como un campo que la tranquera siempre está abierta y cuando desde el fondo te reciben... ¡Eh, llegaste! ¡Qué bueno! ¡Sí, feliz! Y te reciben de esa manera. Es una definición y qué verdad, ¿eh? Hasta que estás dos horas más ahí te das cuenta que no estás allí. No, no digas eso. No digas... Bueno, mirá... Cuando te abrazan, fíjate la billetera. No, 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 no. Bueno, pero eso pasa en todo el mundo también, ¿no? O sea, pasa en todo el mundo y nos toca vivir a todos, pero uno siempre tiene que tratar de rescatar lo bueno de cada lugar y seguir fomentando eso, porque si no siempre es... Tenemos algo bueno y tenemos diez cosas malas y siempre le damos importancia a lo malo. Me parece que hay que empezar a dar vuelta a la situación para rescatar lo bueno, que en algún momento la balanza se va a inclinar más para Estela, creo yo. No sé si será así, pero a mí me gustaría que sea así. ¿Sabes que lo estaba mirando a Luciano y obviamente me marcó musicalmente, ya lo conté... ¿Y lo cantaste? Sí, te me lo canté. No, te pego disculpas el nombre de todo el equipo. No, pero no, podés cantarte otro tema más. Ahora, 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 ahora. No, 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 no hay mente la fiebre. Ya, poquito, te pego por favor. Con poquito porque no te quiero empalagar tampoco. Estás alimentando la fiebre. Actor. Sí, claro, actor. No, 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 no. Hay otra cosa, actor hasta en sus propios videos también. Sí, claro. Que eso está interesante. A mí me divierte, me divierte, a mí me gusta la actuación, me gusta... He tenido la posibilidad de actuar en el cine. Esa es una película que se llama Tus ojos brillaban Y yo hice la canción de esa película Que se llama Luz de mis ojos Y esa fue la primera incursión en la actuación Después televisión con los pensionados Esperanza mía Y me gusta actuar en los videos Me gusta también escribir los guiones Me gusta dirigirlos, me gusta hacer cámara Siempre estoy con un director, obviamente Pero me gusta meterme a jugar ahí Me gusta, me encanta Y siempre he trabajado con directores que Me dan la posibilidad de mandarme las macanas Que ellos después arreglan Pero he trabajado con grandes directores Y me divierte mucho actuar Cada cual desarrolla su carrera como puede Algunos como quien, otros como pueden Pero hoy en día Es muy frecuente encontrarse con artistas Que meten un gol en Youtube Ahí un videito y ya Son conocidos Después estarán ellos sostenernos esa carrera Pero tú ya hablas de sacrificio también De mucho sacrificio para poder desarrollar esta carrera Sacrificio que en algún momento fue acompañado Con otro tipo de trabajo que no sea el artístico Tuviste que trabajar, que lograr de otra cosa ¿Cómo te dicen trabajar? La música también es un trabajo Por eso dije, de otra cosa Soy artista Claro, así me dijo mi sobrino una vez Nano está cantando Bueno, ¿y a qué hora trabajas? No, 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 pero por eso te dije Te hablé de sacrificio y todo Pero trabajar de otra cosa De otra cosa que no sea de hecho Bueno mirá, de chico Yo siempre voy a estar agradecido a mis papás Porque gente laburante Los vi trabajar toda la vida Son del interior de Argentina Mi papá es de Concordia, Entre Ríos Acá nomás, mi mamá de Misiones Y en Buenos Aires, en Luján Se quedaron ahí Levantaron su casa ellos mismos Y yo no tengo otra visión de mis padres Más que trabajar todo el día O sea, se levantaban a las 6, 5 de la mañana Hasta las 7, 8 de la noche No llegaron a la casa Y así empezaban a levantar la casa también Entonces es como Siempre le voy a agradecer a mis papás Que me inculcaron eso Mi papá siempre digo que me dio la pasión Por la música Y mi mamá la razón O sea, dice Bueno, a vos te gusta la música Te gusta la pasión por la música Pero sentate a estudiar Hay un profesor Vamos a tomar clases Te gusta el piano Pero tenés que sentarte a estudiar Y con mi hermano lo mismo O sea, pero nos inculcaron La cultura del trabajo No tuve que hacer otra actividad Porque mis padres se rompieron el alma Como la mayoría de la gente Con sus hijos lo hace Y les voy a estar eternamente agradecido a ellos Que me dieron las herramientas Que uno después va haciendo Su propio trabajo Su propia cuestión Y hoy en día mi cuestión es Disfrutar de la música Qué maravilla Y hablando de los golpes Que da la vida ¿Boxeador? No, no ¿Boxeador? ¿Boxeador? No, pará Deportista Claro Deportista O sea, hacer diferentes deportes Sí, claro Yo soy un futbolista Que trabaja de música En realidad Sí, sí Un hincha de boca Hincha de boca Muy bien ese termo Que está ahí Lo vi Que lo compramos hoy Muy bien Porque venía yo No es el termo Para hacer los matos ¿Quién? ¿En serio? Pero pará No hablemos de boca Porque ayer perdió por penales La Copa Argentina con Almagro Perdió por penales No podíamos tocar eso No, por la experta deportiva Hablemos de boxeo Hablemos de boxeo Hablemos de boxeo Pero hizo el primer gol de Rossi Empató 1 a 1 Increíble Venía todo bien Lo empataron Y después por penales Ganó Almagro Los penales son suerte Es así Erró tres de boca Igual es una cosa Yo acá de Peñarol ¿Vos sos de Peñarol de la cara? Y acá sí Desde que llegué de Peñarol Vos lo vamos Ya está Desde que llegué de Peñarol Yo fui a la cancha A ver un partido de Peñarol Con el señor Rubén Rada Cuando toqué en el Palacio Peñarol Yo toqué en el Palacio Peñarol Y esa Teníamos unos días libres ahí Y con el negro nos fuimos a la cancha A ver un partido de Peñarol Así que imagínate Rubén es fanático Boca es Peñarol Peñarol es Boca Luciano es Peñarol Luciano es Uruguay Bueno, pero a propósito de boxeo Sos aficionado al boxeo De hecho, hiciste un trabajo con el chino Maidana Con el chino Maidana, ¿no? Hiciste ahí algunas cosas interesantes Un clip, un videoclip con el chino Y bueno, como te sabemos conocedor del boxeo Aficionado Vamos a proponerte un juego Está bueno esto del jengibre Muy bien La yerba y le pongo, ahí la agrego Sí, a eso le falta para arrancar Una cucharadita de miel al principio Y después aguanta Y la garganta va ahí arriba Al mate un chiquitín Media cucharadita Ahí tenemos miel No, no lo va a poner ahora No, no lo va a arruinar No, no lo va a poner No, no, no No, no, los primeros mates Bueno, a ver Término de boxeo Queremos aprender de boxeo contigo Están cagados Yo no tengo ni idea ¿No? Bueno, hay términos Uy, mirá que lindo Qué lindo Tenemos lindo Tendido fuego Están prendidos fuego Muy bien Muy bien Muy bien Están practicando Hoy me pegaste fuerte Se dieron un par Se le fue No, mirá La verdad Yo soy Lo que me gusta del boxeo es Las películas de Rocky Balboa Soy fanático O sea, todas Tuve que ir a grabar Unas cuestiones a Nueva York Y estaba cerca de Filadelfia Y me fui a Filadelfia Y hice la escalinata Claro Como Rocky O sea, subí y todo No me importaba nada Era feliz La infancia la llevé ahí Después Mi perro se llama Rocky Bien Mi perro se llama Rocky Y con el boxeo me pasa que Como me gusta tanto el deporte Para la vida que llevo Me encanta Tenés que estar Bien físicamente Muchas horas de avión Muchas horas de micro de gira No dormís bien Y comida Bueno, bueno Viajas todo el tiempo Entonces el estado físico Es muy importante Me encanta Bueno, el fútbol Ni hablar Me encanta jugar al fútbol Pero tengo que tener Un poco más de cuidado Porque no quiero andar Subiendo ahora Con la rodilla rota A un concierto Me parece Ya está un poco viejo Pero el boxeo Me parece uno De los deportes más Completos Aeróbicos y anaeróbicos Que existe Y hasta psicológico también Bueno, psicológico es full Para descargar Para descargar a full Pero me parece De mucho oxígeno Te oxigena demasiado Y uno que necesita El aire Para poder cantar Para poder aguantar Los viernes y demás El boxeo Me parece fantástico Y aparte El deporte en sí Es un muy buen mensaje Para sacar a los chicos De la calle Para una disciplina Para una educación Vos fijate Cuántos chicos jóvenes Ahora en los Panamericanos Totalmente O sea, y que ven de repente Y hay que aprender Que de esos deportistas Cuando ganan una medalla No es Uy, qué suerte la ganó No, la suerte no existe Para mí no existe la suerte Y si existe hay que acompañarla Con esfuerzo, sacrificio Que es lo que hacen estos pibes Que ganan las medallas Me parece que detrás de eso Hay entrenamiento Durante 7, 8 horas diarias Imaginate Y la música y el deporte Tienen mucho en común El deporte para mí Durante toda la semana Entrenás Para el fin de semana Salir a tu escenario Que es tu cancha Y poder dar lo mejor En la música lo mismo Entreno durante toda la semana Mi garganta Estudio música Sigo tomando clases de canto Para salir el fin de semana A mi cancha Que es el escenario Y tratar de entregar Lo mejor posible En un concierto Totalmente Además tus canciones Con el boxeo Tienen algo en común Son una pegada Claro Te dejan knockout En algunos casos Claro Es una piña Tal cual Arranco Arranca Hay términos muy difíciles Que les he instruido A ver Bueno, muy bien Generalmente ¿De cuánto es el tiempo De descanso Entre round y otro? De round a round Un minuto Un minuto Ya está Es más ¿Sabes quién? No le damos opciones Te cagé, ¿no? Si pide La producción escribió Estamos tinta en esto Ok, dale Vamos otra vez, Luciano Las opciones Las opciones Oye, un minuto Opción dos Dos minutos Opción tres 15 minutos Ah Uy ¿Cuánto tengo? Está difícil ¿Cuánto tengo para pensar? Un minuto Un minuto Un minuto Ah, muy bien Ahí, lo había metido Va la otra Vos decime si querés opciones Yo te hago más fácil Si querés opciones o no ¿Qué es un uppercut? Opciones Opciones Sí Un golpe Con trayectoria Descendente Un golpe Con trayectoria Ascendente O un golpe Errado Ascendente ¡Correcto! Y Luciano Vamos con la siguiente ¿Cuándo se da un knockout técnico? ¿Te había opciones? A ver, a ver No, tirála si querés No, no, no ¿Sabés? Uno Cuando el árbitro médico Para la pelea Por la disposición De un boxeador Sí, a ver Segunda Cuando el árbitro médico Para la pelea Por pedido De un apostador Sí Tres Cuando el árbitro médico Para la pelea Porque llega tarde A una cita ¿Cuál es esta? Ah, no, pará que tengo que pedir ayuda Cuando el médico para Cuando el médico para ¡Correcto! Esta está salada Esta está salada No creo que nadie la sepa A ver ¿Qué parte del cuerpo Le mordió Mike Tyson A Ivander Holyfield Durante una pelea? ¿Querés opciones? Guarda con las opciones Se guarda con las opciones No, no Vamos La oreja La oreja Pero pará ¿Qué oreja? Le vamos a ir Ah ¿Querés opciones? Izquierda o derecha La izquierda, ¿no? La derecha La derecha La derecha Vamos con la siguiente De las cuatro esquinas del ring Dos están ocupadas por el boxeador Sí ¿Cómo se llaman las dos esquinas Que quedan libres? Las opciones son las siguientes ¿Querés? Sí, opciones Uno Esquinas vacías Dos Esquinas neutrales Tres Esquinas libres No sé ¿Cómo es? Neutrales ¡Y es correcto! ¡Correcto! Tenemos acá el soplador que anda muy bien No, bien Es boxeador El grandote es boxeador Con él en las giras Cuando tenemos, suponete Día en el medio ¿Y lo aguantan? Entrenamos No, no Me cae No, no Pero sí entrenamos Vamos al gimnasio Cuerda, puro Muy bien Bueno ¿Más de cuántos kilos debe pesar un boxeador Para entrar en la categoría de peso pesado? Más de cuántos Opciones Opciones Más de 100 Más de 91 O más de 120 Más de 91 ¡Correcto! ¡Bien! Tengo ganas Para que un entrenador de boxeo tire la toalla ¿Qué tiene que pasar? Uno Parar la pelea Dos Para que el boxeador desaque Parar la pelea No, no, no No, pará Pará Para que el boxeador ¿Eh? Se seque Se seque No, no, no No, 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 no Voy a mostrar De seque Bueno, pero se seque Se seque No, de seque No, la producción es tremenda Arranca de vuelta ¿Para qué un entrenador? Vamos otra vez Para que un entrenador de boxeo tire la toalla ¿Qué pasa, Luciano Pereira? Es fácil Opciones son las siguientes Uno Tampoco estamos descubriendo la pólvora Estamos hablando de boxeo Uno Pará Para la pelea Eso, muy bien, Luciano Ya me enojé Si ha puesto un guate Te va a dar un roscazo Ya me enojé No, le voy a pegar a la producción Un uppercut ¿A qué se refiere el término sparring? ¿Querés opciones? Opciones Opciones ¿Eh? ¿A un compañero para entrenar? ¿A un plato de comida? ¿O a una sección de spa? ¿A 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 una sección de spa? Creo que un compañero para poder Para poder pelear un poquito Fuiste mi sparring Para entrenar Tengo este ojo que me quedo todavía medio Vamos con la siguiente La última ¿En qué partes del cuerpo Tiene permitido su boxeador Usar vaselina durante la pelea? Las opciones Está bien los términos que estoy diciendo Pero no, el gesto está de más ¿Y es así vaselina? No, no, el gesto está de más Vaselina es así Un poco raro, ¿no? No, no Me disfruto, digo Papá ¿Por qué este cuerpo? Hay gente mirando No, no, no es deseado Vamos con dos opciones Uno En todo el cuerpo Dos En los pómulos, cejas y barbilla Tres En el pecho y los hombros Creo que la opción número dos ¿En los pómulos, cejas y barbilla? Sí, yo creo que Sí, correcto Correcto